Sinfonía Trópico los invita a Mural Vivo en el Malecón, miércoles 25 de marzo, gran concierto de clausura en el Ranchón del Majagüeyal, entrada gratis, visita nuestra página web sinfoniatropico.org. Y con estos eventos la idea es de iniciar un diálogo sobre el medio ambiente y sobre el desarrollo sostenible en los sitios donde estamos. Propongámonos juntos cambiar esto. Mándale una. El arte para nosotros es nuestra vida, entonces es lo que vinimos a compartir. Y pues hemos preparado estos talleres para ustedes, pues con mucho cariño. Acuérdense que es una mezcla de animales, ¿no? ¿Cómo se mueve ese animal? Y este animalito también se nos ha agotado aquí en la región, que es el almaigua. Y este animalito también se nos ha agotado aquí en la región. Ok. Sinfonía Trópico los invita a En este domingo a las 10 AM Mural Graffiti en el Malecón Lunes, exposición de video Y fotografías en el Ranchón Y a las 5 PM Lanzamiento de ofrenda artística en el Malecón Martes 24 de Marzo A las 7 PM Nos llevaron a él Y él nos llevó a muchas historias también Yo y Abarro Amigos, necesitamos puertas Acá Amigos, necesitamos puertas Aproximadamente una hora de show Con un montaje especial de luces Música, texto Y aquí tenemos a la directora del proyecto Un placer enorme de estar aquí con nosotros Y darles la bienvenida al concierto de la clausura De nuestros eventos en Puerto Gaitán Mañanita, mañanita La bienvenida al concierto de la historia Música, texto Por la sierra y cero valles Ella alabara en la mata Mientras él recogeñantes Harto de donde agarrar Y esos potros desbocados Agarrando de todo Y sin mirar Y nosotros esperando Con su riego Por eso es que el campesino Se está quedando por puerta Ya todo es con maquinaria Hasta llegar a avionetas Que fumigan por parejo Sin mirar que allí hay pocetas Donde mueren alevinos De bagres y palometas Otro diciembre Otro diciembre Otro diciembre Y nos vemos en el próximo domingo No lo vemos en el próximo domingo Ya que el siguiente tema ¿Qué es lo que nos ha gustado? No lo vemos